Hola, niños. Muy buenos días. Me da mucho gusto estarles saludando de nuevo. Pues bueno, ya estamos al segundo día de nuestra semana de inicio de retorno de vacaciones. Me da mucho gusto estarles saludando y espero que hayan podido descansar estupendamente. Y pues, bueno, ¿qué creen? Nos toca seguirle trabajando. Esta semanita recordemos que estamos cerrando los temas que por ahí dejamos pendientes antes de irnos de vacaciones. Por ahí estuvimos trabajando un poquito lo que fue los trayectos, el croquis, no sé si se acordarán. Y pues bueno, tenemos que realizar las actividades en el libro porque la siguiente semanita pretendo realizarles un pequeño, pues unos pequeños repasos que nos van a ayudar más que nada como que a poder aterrizar un poquito mejor algunos temas que por ahí posiblemente podemos tener todavía complicaciones para que no los sigamos teniendo y pues sobre todo para seguir avanzando de la mejor manera posible. Recuerda que si presentas alguna duda, pregunta o sugerencia de cualquier tipo, me pueden mandar un mensajito vía WhatsApp personal, vía Classroom y yo con mucho gusto les voy a estar atendiendo. La verdad me da mucho gusto regresar de vacaciones y seguir con ustedes. Me encanta mucho este grupo, ya lo he venido comentando. Me agrada demasiado ese compromiso, esa dedicación, esa competitividad que hay bastante, la verdad. Todos son mucho, muy inteligentes. Y pues bueno, vamos a tratar de seguir trabajando de la misma manera como ya ustedes por ahí se pudieron haber percatado o escuchado acerca de la situación de cómo estamos hoy en día, ¿verdad? Debido a lo de la pandemia, pues se pretende que si sigamos trabajando en línea, puesto que es lo más viable. Entonces vamos a tratar de seguirle echando las mismas ganas. Ya venimos de un largo destancito, el cual nos ayudó bastante para poder como que cargar las baterías y poder andar otra vez al 100. Y pues vamos a echarle todos los kilos para seguir avanzando y sobre todo para seguir cumpliendo como lo hemos venido realizando hasta el momento. ¿Sale? También recuerda que ya quiero que sea mañana. ¿Saben por qué? Bueno, porque mañana es miércoles. ¿Y qué pasa los días miércoles? Claro, tenemos nuestra sesión semanal. Recuerda, mañana miércoles, sesión semanal a las 5 de la tarde. Quien pueda conectarse, me va a encantar saludarlos. Quien no pueda, bueno, pues no pasa nada. De igual manera, hago extensa mi invitación para aquellos que quieran y puedan unirse. Con todo gusto voy a estar ahí para poderles disipar alguna duda que pudiera surgir o para algún punto en específico. Recuerden que ese espacio es precisamente para eso, para poderles ayudar de la mejor manera posible y sobre todo para que ustedes puedan pues tener un poco más de interacción conmigo porque pues al final del día creo que todos este pues merecemos ese contacto, ¿no? Tanto ustedes conmigo así como yo con ustedes para no perder nuestra comunicación y sobre todo pues nuestros lazos que hemos creado hasta el momento. Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando con las páginas 78 y 79 de nuestro libro de matemáticas que básicamente es darle continuidad a lo que estuvimos viendo de lo que fue el trayecto y el croquis, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Quiero que pongas mucha atención a las instrucciones que te voy a dar a continuación. Recuerda que puedes ir realizando las actividades en conjunto conmigo, puedes ir pausando el video o bien puedes escucharlo completamente y ya después abrir tu libro y pues vas a saber exactamente lo que vamos a realizar en cada una de las instrucciones con más detalle. Práctica guiada, ¿lo entiendes? Dice, observa el mapa turístico de una ciudad de México, ¿ok? Tenemos aquí un pequeño croquis, tenemos puntos de referencia, avenidas, calles, nombres, obviamente, en la rosa de los vientos con lo que son los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste y pues bueno, ya una vez que analizamos con detalle esto de aquí, vamos a ver qué es lo que vamos a realizar, ¿les parece? Bueno, primeramente dice problema número uno, dice, utiliza como referencia los nombres de las calles y ubica los puntos cardinales, que obviamente pues ya se los mencioné ahorita, norte, sur, este y oeste. Dice, ¿hacia qué punto cardinal se encuentra la avenida Tlalpan? A ver mis niños, cuando nosotros decimos hacia qué punto cardinal, recordemos, punto cardinal es norte, sur, este, oeste, ¿ok? Primeramente tenemos que ver dónde está entre todas estas calles la avenida Tlalpan y vamos a ver hacia dónde va la callecita o en este caso va la avenida y dependiendo la dirección es el punto cardinal que nosotros vamos a poner aquí. Si está para el norte, el norte, si está para el sur, el sur, si está para el este, el este y si está para el oeste, pues el oeste, ¿ok? Es lo que vamos a poner aquí. De ahí nos vamos al dos, dice, ¿qué es lo que se encuentra hacia el oeste? Dirán, ¿cómo maestra? No entiendo. Ok, sí, ¿qué es lo que se encuentra hacia el oeste? ¿Hay algo que se encuentra hacia el oeste? O sea, en este punto, en este croquis, hay algo que se encuentra hacia el oeste, o sea, nosotros no nos estamos enfocando en algún punto en específico, o sea, simplemente así como está la rosa de los vientos, como está el croquis, hay algo que esté hacia el oeste y me lo van a poner aquí. Dice, ¿cómo hacerlo? Dice, traza el trayecto aquí en el croquis que te permita ir desde la parada de autobús de la avenida Sonora hasta la avenida México, ¿ok? Vamos a ver cuáles son las paradas de autobuses. Por ahí hay íconos donde están como que unos pequeños micritos que son las paradas de los autobuses. Está por ahí una seña de gasolina, una del avión, que es aeropuerto, ¿sí? Y varios puntos claves. Entonces, lo que van a hacer ustedes es que, primeramente me vas a marcar aquí en el croquis, obviamente, con un color, el color que tú quieras, el trayecto que vas a ocupar para la parada del autobús de la avenida Sonora hasta la avenida México, esquina con la avenida Jalisco, ¿ok? Ya te está dando otra, otra punto de referencia. Al lugar donde tú vas a llegar, tienes que ser la avenida México donde sea la esquina con la avenida Jalisco, ¿ok? En la esquina de la avenida México con la esquina Jalisco. Ahí tienes que llegar. Entonces, tú me vas a trazar aquí con un color y aparte me vas a escribir aquí si tuviste que caminar hacia el norte, tuviste que caminar hacia el sur, perdón, hacia el oeste, hacia el este. O sea, tú me vas a poner. Caminamos hacia el norte en la avenida Tal, de ahí hacia la derecha, hacia la izquierda. Recuerda que para describir trayectos podemos ocupar derecha, izquierda, hacia enfrente, hacia atrás, norte, sur, este, oeste, y obviamente, pues, el nombre de las calles que también es bastante, ¿no? De ahí dice, describe el trayecto, ¿ok? Aquí tenemos, pues, básicamente, tenemos dos partes en las que podemos ocupar para escribir. A lo mejor aquí no me alcanza, ¿ok? Puedes ocupar esta parte aquí y esta parte de acá. Ambas, la 3 y la 4, son para describir el trayecto, porque tú aquí ya me vas a plasmar el trayecto con el color. Entonces, estas líneas, quiero que las ocupes, estas seis líneas, quiero que las ocupes precisamente para que me describas el trayecto, pero ya escrito, de cómo es que puedes llegar, obviamente, de la parada del autobús de la avenida Sonora hasta la avenida México con esquina de la avenida Jalisco, ¿ok? Bueno, de ahí nos vamos a la práctica independiente. Dice, práctica al nivel. Regresa al croquis anterior para contestar los ejercicios de las 5 a las 9, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Con este croquis vamos a trabajar los ejercicios del 5 al 9, ¿sale? Dice, identifica las abreviaturas en el croquis y escribe su significado. Por aquí tenemos abreviaturas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a anotar aquí a qué se refiere. A con V, ¿a qué se refiere? N, V con O, ¿a qué se refiere? Aquí en el croquis a qué hace referencia o cuál es el significado, ¿ok? De ahí nos vamos a ir a contestar a las preguntas que dice, describe el trayecto que debe seguir para llegar a la gasolinería, perdón, para llegar de la gasolinería a la tienda. Bueno, vamos a situar dónde está la gasolinería, dónde está la tiendita y vamos a anotar precisamente con lo que les comentaba de enfrente hacia atrás, derecha, izquierda, el nombre de las calles o algunos puntos de referencia para poder describir los trayectos. De ahí, ¿qué vías principales son las que llevan directamente al aeropuerto? El nombre de las vías. Y luego, ¿cuántas calles debes caminar para llegar de la tienda a la parada del colectivo más cercano? O sea, no me vas a anotar el nombre de las calles, sino cuántas, una, dos, tres, cuatro, cinco o cuáles. De ahí, describe el trayecto que necesitas seguir para llegar de la tienda al aeropuerto. Otra vez, vamos a escribir aquí cuál va a ser el trayecto que podemos tomar para poder llegar de la tienda al aeropuerto. Recuerda siempre utilizar derecha, izquierda, hacia adelante, hacia atrás, norte, sur, este, oeste, y obviamente, pues con las calles que nos pueden servir como puntos de referencia, que nos va a ser un poco más fácil, pues la descripción de este trayecto. De ahí, nos brincamos a la siguiente página, que es la resolución de problemas, ¿ok? Ya aquí tenemos que poner en práctica un poquito más lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿ok? Bueno, dice aquí, resolución de problemas, diez. Este es el croquis de la escuela primaria, mis primeras luces. Aquí está. Dice, observa su distribución. Primeramente, bueno, tenemos que ver este al estacionamiento, salón de cuarto, cancha dos, salón de primero, tenemos la entrada y la salida, el auditorio, del otro lado tenemos oficinas, sala de computo, cancha uno, salones tercero y salones segundo. De ahí, de este lado tenemos la dirección, atrás están los salones de sexto, biblioteca, salón de quinto, y tenemos hacia atrás la cancha número tres. Ok, una vez que ya nosotros ubicamos con detenimiento todos los lugares que tiene este croquis, vamos a leer, dice, Javier quiere llegar de la entrada de la dirección, no quiere llegar de la entrada a la dirección para sacar copias de sus calificaciones. ¿Cuál es el trayecto que debe seguir? Bueno, nosotros vamos a ver, ustedes me van a decir hacia dónde tiene que caminar, si va a ser hacia la izquierda, hacia la derecha, por qué lugares tiene que pasar, cuáles son los puntos de referencia. Ustedes me van a describir por dónde él tiene que caminar para poder llegar de la entrada a la oficina y así poder sacar, pues ahora sí que sus copias. De ahí, ¿qué trayecto tomarán los alumnos de cada grado para llegar a la cancha número uno? ¿Qué quiere decir? Bueno, miren mis niños, aquí va a ser un poco más largo la descripción, ¿por qué? Porque nos está preguntando de todos los salones, ¿qué quiere decir? Bueno, primero voy a poner primer grado, ¿no? Vámonos a situarnos donde está el salón de primero, ok. Primero, ¿cuál es el trayecto que debe seguir para llegar a la cancha número uno? Segundo, lo mismo. Tercero, lo mismo. Y así sucesivamente. Por eso es que aquí el espacio es mucho mayor. Lo puedes hacer de corrido, si el espacio no te da para hacerlo como en, como si lo estuvieras haciendo en este, en número de lista, lo puedes hacer de corrido. Siempre y cuando tomando en cuenta lo que son las comas, para que no se vayan a confundir en esa parte, ok. Entonces, esta parte de aquí tú me vas a describir los trayectos que cada grado, que cada grupo va a tomar para poder llegar a la cancha número uno, ok. De ahí, si el estacionamiento de la escuela está orientado al norte, ¿hacia qué punto cardinal está orientada la entrada-salida, ok? Primero, estacionamiento. Para poder saber, tenemos que situarnos en el lugar, ok, primeramente. Si aquí dice que está hacia el norte, lo que yo te puedo aconsejar es que hagas una pequeña rosa de los vientos, para que tú te puedas posicionar y para ti sea mucho más fácil ubicarte y no te me vayas a confundir. Una vez que ya hiciste esto, sí, ahora sí, sitúate ahí y ahora sí dices, ¿hacia qué punto cardinal está orientada la entrada y la salida? Bueno, ya hice mi rosita de los vientos, ya puedo yo saber hacia qué punto cardinal está. Voy a poner aquí mi respuesta. De ahí le pongo comita y vamos a contestar la segunda pregunta. Dice, ¿a qué salón le llega primero la luz del sol por las mañanas? Recuerden, ¿por dónde sale el sol? ¿Por dónde sale y por dónde se oculta? Si no saben, le pueden preguntar a mami o a papi, ¿sale? Le pueden preguntar a mamá, le pueden preguntar a papá y de acuerdo a lo que ellos les digan y obviamente a la posición de la rosa de los vientos que ya debieron de haber dibujado para que se les haga mucho más fácil, van a poder tener la respuesta correcta de cuál es el salón al que le llega primero la luz del sol debido a la posición por la que se encuentra. De ahí nos vamos a la evaluación. La evaluación es básicamente ya lo que aprendimos a lo largo de este nivel y pues únicamente son dos problemas. Dice, observa el croquis anterior. Si la sala de cómputo estuviera orientada al norte, ¿hacia qué punto cardinal estaría orientado? El salón de sexto. Recuerda que todo es en base a la rosita de los vientos que ya te había comentado que tenías que dibujar. En base a esa tú vas a hacer como que una pequeña comparación o en este caso ya aquí te está situando hacia dónde podrías poner otra rosa de los vientos para que puedas llegar a una respuesta de lo que te está haciendo aquí el planteamiento del problema. Tenemos cuatro opciones. De acuerdo a lo que tú vayas a dibujar en este apartado, obviamente en el croquis para que se te haga mucho más fácil ubicarte, va a ser la respuesta que tú vas a elegir. Puedes tacharla, puedes rellenarla, puedes subrayarla con el color que quieras, pero debe de ser con color, ¿ok? De ahí el catorce. Si un alumno se encuentra en la cancha 3 y camina hacia el auditorio hasta las escaleras de la dirección, ahí da la vuelta a la izquierda y baja hasta el final del pasillo, ¿a dónde llegó? Bueno, aquí lo que pasa es que ya te está dando una descripción de un trayecto. Lo que tú tienes que hacer es que te tienes que situar y tienes que ir caminando, tienes que ir moviendo tu lápiz de acuerdo a la descripción para que puedas saber a qué lugar llegó y pues obviamente te da cuatro posibles respuestas de las que tú vas a tachar la correcta. Y con esto estaremos terminando pues nuestra clase del día de hoy. Recuerda que si tienes alguna duda por mínima que sea o algo no entendiste con claridad o sentiste que te revolví, con toda confianza me puedes mandar un mensajito y yo con mucho gusto te voy a estar apoyando, ¿ok? Bueno, espero que tengan un excelente día. Síganle echando muchísimas ganas y recuerden, ya mañana es miércoles quien pueda unirse a nuestra sesión de Zoom, pues qué bueno, los voy a estar saludando por ahí, ¿sale? Que tengan un excelente día, cuídense mucho y les mando muchos saludos y muchos abrazos. Adiós.